Los recientes disturbios vividos en Polonia tras las polémicas decisiones tomadas por la Cámara Baja del Parlamento Polaco, sitúan al país europeo al borde de una guerra civil, declaró el líder del partido de la oposición. Si no llegamos inmediatamente a un acuerdo entre los partidos enfrentados, Polonia podría llegar a ser escenario de una tragedia. Todo este debate demuestra algo, existe una dramática crisis en el sistema, que puede dar lugar a una guerra civil, afirmó el político en declaraciones al programa del canal de televisión local Polsat. Según el político, el principal error que desencadenó la crisis parlamentaria que vive el país fue cometido por los ciudadanos de Polonia, que se mostraron favorables al actual sistema de partidos. Además, Kukis calificó la situación que se vive actualmente en Polonia como de «guerra callejera de partidos». La noche del 16 de diciembre, miles de personas participaron en una protesta antigubernamental frente al Palacio Presidencial en Varsovia tras las polémicas decisiones adoptadas por el Parlamento del país. Además de las tensiones entre los propios políticos dentro de la Cámara Baja del Parlamento Polaco, uno de los motivos que explicaría el descontento de los manifestantes es la intención del Parlamento Polaco de restringir la actividad de los periodistas dentro de la Cámara Baja desde el próximo 1 de enero.